Hoy están los hombres de Real Madrid y de Milán, que van a jugar en unos minutos del gran partido, uno de los clásicos del continente. En esta primera jornada de la segunda fase de la Liga de Campeones, Grupo C, ni más ni menos que Real Madrid. Nueve títulos de campeón de Europa ante el Milán, que ha ganado cinco, que es el que le sigue de lejos, pero le sigue. Es muy importante sobre el césped para la apertura de esta segunda liguilla de la Champions League. Ahí salen al terreno de juego ya los protagonistas de este clásico, de este grandísimo partido, que ojalá también lo sea en cuanto al juego desplegado. En el tomo Alessandro Nesta, el ex central del Lazio, y que tiene bajas, luego lo veremos, pero voluntarias por parte de Carlo Ancelotti, que deja varios hombres en el banquillo, varios de los que han venido haciendo un gran juego con el Milán en este arranque de temporada. Entre ellos Pirlo, el Zagui, Luis Mezzi. Sí, el Zagui, que es el gran goleador del comienzo de temporada, aunque en las últimas jornadas ni siquiera la Liga Italiana está viendo puerta con facilidad, pero lleva ocho goles en la Champions, casi nada, pero hoy ha optado por meter a Shevchenko en la punta de ataque con Rivaldo por detrás, y la otra baja, pues, de descanso. Recordemos que esto es todo un clásico que comienza ya, y que los antecedentes últimos no son nada buenos. Capitán Paolo Maldini, que viene al primer toque, lo hizo Ruy Costa, fenomenal para Sidor, jugada de gol para el Milán, Casillas, la primera que saca Iker. Muy bien Casillas, y muy bien el Milán, que en apenas tres toques, y con un cambio de ritmo espectacular en la front con ese disparo de Sidor, que al final sacó el portero madridista. Qué maravilla. Tiene mucha gente el Milán. Rivaldo, que toca finalmente a Shevchenko, buena devolución del ucraniano. Le corta Rivaldo, abre mal ahora. Conducida demasiado, pero no es un medio centro al uso de lo que quizás esperábamos de este Milán. Ahí se quedó Salgado mirando atención a esa jugada, invalidada fuera de juego. Se quedó bien Pavón. Y le echó más que hasta a Sidor, se quedó clavado Salgado, y sin embargo, Sidor fue por el balón. No espero que el balón le llegara a él. Es un muy buen momento de Jormann holandés. Fue una fenomenal campaña. Pero dura poco. Está jugando Rui Costa. Celades se va a ver con facilidad pasmosa. Se queda mirando Celades. Balón que juega Rui Costa a la izquierda. Tirado del Marques Shevchenko. Trabaja Cambiasso. También Salgado. Sale con elegancia Rui Costa. Está siendo el mejor hombre del partido, de todas formas, Rui Costa. Al menos el más clarividente. En una zona en la que a Milán precisamente les va a faltar un poquito de claridad. Sí que hubo, eh. Toca el balón primero, eh. No sé yo, eh. No me cancha ahí con el tobillo. Más apremio hay. No hay que jugar con más simplicidad. Se anticipa Alguera bien. Ese balón que cae para Zidane. Figo por delante. Balón. Sidor. Buena acción de Sidor ante Celades. A la banda izquierda, a la banda de Roberto Carlos. Y por ahí quiso volver a intentar la jugada ofensiva del Milán con un toque de Ambrosini. Esas son las equivocaciones que no cometen un cambio. Este sí que puede crear cualquier cosa como ese centro de Rui Costa. Dejujo y Banalguera. Rivaldo juega atrás. Buscando a Rui Costa ante el cambiaso. Sidor ante Pavón. Centro Sidor. Y esa se va directamente fuera. Yo insisto, Sancherotti rectifica y mete a pedir los laterales del conjunto merengue. Ni Salgado por la derecha ni Roberto Carlos por la izquierda están aportando casi nada de profundidad. Ahí intenta doblar Salgado ahora. Atención a Figo que disparó. Le quebró la cintura a Clarence Sidor. Sí, buen. Y dan. Que tendrá un sumarse. Llega Roberto Carlos. La típica de Roberto Carlos. Ganando metros. Atención al brasileño. De taco. No le entendió Morientes. Por la vía brava ahora a Roberto Carlos. Intentando buscar a los dos puntas del Madrid. Ni le entendió ni le salió justo el pase de donde quería Raúl. No era fácil. También es cierto. No le salió donde él pretendía. Controla ese balón a la izquierda. Abre perfectamente a Roberto Carlos. Con terreno por delante. Gana metros el brasileño. Teo al horizonte. Carrasso. Zidane para Raúl. Quiere devolver. Lo hizo Morientes. Y el disparo de Roberto Carlos. Que le pegó el balón más a Morientes que Morientes al balón. Una jugada que empezó muy bien y acabó pues como una partida de pingol prácticamente. Pero ahí salía ya trastabillado Zidane. Vio la ventaja al árbitro. Pero lo había hecho perfecto. De cayendo se le puso el balón en el pie a Raúl. Buena imagen a Raúl. Genial los dos. Medial público cruce Iván Helguera. Para Roberto Carlos más abierto está Zidane. Vamos a ver si le ve. Le vio. Zidane entrando por la banda izquierda. Taconazo para Raúl. Cambiaso al primer toque. Figo mal. Un mensaje inequívoco para Madrid. Una muestra de respeto. Zidane sale por la derecha Gattuso. Se cruza bien. Pavón evitó incluso el saque de lateral. Lo hizo perfecto el canterano Paco Pavón. Pavón que toca balón. Evitó el saque de banda para el Milán. Zidane Shevchenko arriba. Pues ahí intenta montar un contraataque el Milán con Rui Costa. Shevchenko. Ahí está Shevchenko. Va a tener un mano a mano la jugada. Es de gol para el Milán. Shevchenko. Gol. Gol del Milán. Gol de Shevchenko. Lo acabamos de decir. Hay que atarle muy corto. Hay que equilibrar más los espacios de todas las líneas. Rui Costa tuvo un latifundio para meter ese pase, para pensar, para detectar rápidamente a Shevchenko que se había movido de maravilla. Y el resto lo hizo su velocidad y su precisión en el remate. Gol del Milán. En este tramo final de la primera parte. Llegó el gol de Andrei Shevchenko. Había avisado, la verdad, dos o tres veces. Lo veníamos comentando. Estaba con unas ganas locas y avisó. Ahí sale Shevchenko. Y el mano a mano bate a Iker Casillas. No sé si le va a tocar Casillas el balón. Casi. Casi, casi. Casi le pasa por debajo del brazo. Se metió en una zona complicada Shevchenko. Porque se había adelantado un poquito Pavón. Reguera estaba demasiado retrasado. Y desde ahí, desde zona de nadie, cuando recibe la pelota ya es muy difícil frenarle. Porque el resto, ya digo, lo hace en la extraordinaria velocidad que tiene. Si tú tienes un doble pivote defensivo, fundamentalmente, con Celades y con... ...en el medio campo le falta también muchísima fluidez. Pero que ha aprovechado bien una de las dos o tres buenas oportunidades que ha tenido. Con ese latifundio que tenía Rui Costa para meter un envío largo en profundidad a Shevchenko. La falta de coordinación ahí, evidente, de Elguera y de Pavón. Y Shevchenko que consigue el tanto con el que el Milán se va a ir en ventaja al vestuario en este descanso. Lo dejamos durante unos minutos. Descanso en el Josepem Meaza, en el viejo San Siro. Y este es el único gol de momento, el que marcó Shevchenko en el 40. Milán, Shevchenko 1. Calatze a Seedorf. ¿No había quedado medio gol de Madrid? No. Estaba presionando bien ahora. Está jugando con mucha tranquilidad ahora el Milán. Manteniendo mucho tiempo la posesión. Por el futbolista del mundo. Ahí. Donde recibe ahora y donde es capaz de hacer cualquier cosa. Morientes. Estuvo muy lindo para el ganador Morientes. Dio opción que se cruzara, a que se cruzara el jugador del Milán. Esta curta parece, sí. Y envió a córner. En un momento en el que el Milán, además, no jugaba nada bien. Este año ya rodeado de gente que se acerca a su nivel. Con Seedorf, con Rivaldo. Algunos hombres que operan por delante de él. Ya es otra cosa. Ya estamos viendo el auténtico Rivaldo. Un momento en el que falta a Luis Figo. Quiso darle de la ventaja a Smeyer. Enganchó bien revuelto Carlos Zidane. Abre este a Luis Figo. Ni una sola vez se ha ido de Kaladze. Veremos ahora si lo consigue. Lo hizo el centro. Se quedó corto. Despejó Maldini. Bien situado. Siempre bien Maldini. No lo cambio por dos de esta. No me viene el ICP Meadza porque Simo me parece que es de bengalas. Se está escuchando. Las bengalas en la segunda parte siempre están presentes en San Siro. Es vergonzoso. El otro día no veíamos nada en el Milán Inter. Absolutamente vergonzoso. En un club como en el Milán. En cualquier club. Pero en un club como este. Patético. Que dejen entrar los oficinas con bengalas al campo. Amarilla a Gattuso. Es la primera de un partido muy correcto hasta el momento. Vemos o intuimos ahí. La acción de Gattuso. Intuimos digo por el humo de las bengalas. La falta clara. Aguayo. Y volverá a ver Champions. Por tanto el 11 para el Madrid. Para este grupo el 11 de diciembre. Borussia Dortmund. Milán, Real Madrid, Lokomotiv. Shevchenko que va mil por hora. Tiraba al desmarque. Abre bien Rivaldo. Leyó bien la jugada para la izquierda. Atención a Rui Costa. El disparo de Rui Costa. Oh, Casillas córner. Qué bien Rui Costa y qué bien Casillas de nuevo. El mejor del Madrid. Sí. El disparo con la derecha del portugués. A mano cambiada. Volando Iker Casillas. Para despejar ese balón a córner. Donde la quería poner el portugués. Donde iba, eh. Al ángulo izquierdo. El disparo Rivaldo. Pero su agilidad mental. También nos sigue sorprendiendo día a día. Qué dejada le hizo a Cidors. Qué mal pase de Figo. Hoy se lleva el balón con suerte. Figo y falta. Falta de Paolo Maldini. Está el partido igual que en la primera mitad. No ha variado prácticamente nada. Precisiones absolutas por parte de ambos equipos. En el centro del campo. Y el Milan de momento con un poquito más de ambición ofensiva que el Real Madrid. Que sigue sin encontrar casi la pelota. Funciona el centro. Peinó hacia atrás. Raúl Morientes. Hacía mucho Morientes en armar el disparo, ¿eh? Sí. Sepchenko. Aparece una y otra vez moviéndose por toda la parte delantera del Milan. Juega Sepchenko. Se cruza Salgado. Saque de lateral. Estos dos centrales. Pavoni en especial Elguera. Que a veces debería dar un pasito hacia adelante. Para ayudar a Celades a cambiaso. En una zona en la que el Madrid tiene graves defectos de estructura. Bueno, pues Gattuso abre a Simic. Encontrando espacios al Milan por delante rival. Tampoco realiza cambios. Yo creo que necesita algo. Un par de cambios para... Medianamente limpio a una zona del campo. En la que pueden aparecer ellos. Esa zona, por ejemplo, donde ahora recibe Roberto Carlos. Vamos a ver si hace alguna. Roberto Carlos, que yo creo que está en un estado de forma no muy bueno en los últimos partidos. Rui Costa a Rivaldo. Por delante ya está Sepchenko. Moviéndose con el peligro. Se queda solo Sepchenko a la izquierda. Y le acompaña a Sidor. Va a probar Rivaldo. No. Jugó dentro del área para Sidor. Puede marcar el Milan al segundo. Y lo evitó en la misma línea. Casi cambiaso. Madre mía. Qué jugadón. Qué bien lo hizo Rivaldo. Aguantando hasta el final. Sensenko estaba a punto de meterse fuera de juego. Que no sé si se lo ha señalado el Liniere. La verdad que no tiene ni idea. Porque Sidor estaba en posición correcta. Y Sepchenko estaba saliendo de la jugada. Picó la pelota. Zidane se está retrasando demasiado para intentar colaborar en la gestación del juego. Y ahí tiene un problema mono. Es la primera jugada del Madrid. No sé cuánto tiempo. No sé si en todo el partido. Un balón desde la banda. Sí, hubo una también iniciada por Figo en la primera mitad. Un poquito o cosa más. Para el Madrid. Antes la vio Gattuso en el Milan. Ha salido muy lejos de su zona natural. Se daba incluso casi por seguro. Que los rumores a veces se confirman. A veces no. Atención a Sensenko. Se daba que va a llegar a la Atlética de Madrid en invierno. Yo no tengo ni idea. Ahí está jugando uno de ellos. Zidane. Abriendo a Luis Figo. Y más allá de las bajas que está teniendo el Madrid en los últimos tiempos. Usted busca a Celades. Celades abre a Solari. Entrando por la banda izquierda. Solari. Atención ahí a Solari ante Gattuso. El centro del argentino. Recupera el Milan Gattuso. Va a llegar Casillas. No. Tomasson antes. Casillas como si fuera lateral izquierdo. Aguantó bien ahí. Cuidado con Tomasson que no es manco tampoco. No es un futbolista excesivamente rápido. Pero sabe sorprender muy bien. Entrar desde la segunda línea hasta la segunda línea.